Hablemos de políticas públicas Bien, regresamos a Hablemos de Políticas Públicas y con nosotros está ya Daniel Hermosa y Fernando Calmen. Bienvenidos Daniel y bienvenido Fernando. Daniel, yo si me permites le voy a ceder la palabra a Fernando porque se muere por preguntarte cosas. Así que por favor, Fernando, adelante con la entrevista. Vamos a empezar esta entrevista con Daniel. Gracias Gustavo. Sí, bueno, Daniel, últimamente, no últimamente, tú durante muchos años te has dedicado a la labor gremial en la micro y pequeña empresa. Y queríamos un poco, para empezar este primer programa, con esta nueva temática, que nos cuentes un poco qué tan relevantes son las políticas públicas para el desarrollo de un negocio cualquiera, un negocio de barrio, una micro y pequeña empresa como muchos peruanos la tienen. A ver, Fernando, efectivamente ya tenemos prácticamente 20 años, vamos para los 20 años de actividad gremial, habiendo pasado por la Confederación Nacional de Comerciantes, gremios de micro y pequeña empresa exportadora, por PYME Perú también, por los amigos de PYME Perú, y ahora pues en MIPES Unidas, y bueno, y tuve la oportunidad de ocupar algunos cargos públicos, como por ejemplo, subdirector ejecutivo de PROMPYME, y también como asesor y miembro directorio de SERPOS. Y claro, vinculado siempre, a Dios gracias, al tema de la pequeña empresa, ¿no? El SERPOS Exporta Fácil, que es una gran herramienta que está subvaluada, o por Dios ahí metida en el clóset, ¿no? De los productos buenos que tiene el gobierno, el Estado, y que no está siendo usado adecuadamente. Y eso se debe a lo que tú acabas de preguntar, a la estructuración de políticas públicas que permitan al Estado apuntar hacia un sentido y no dejar que sean los inquilinos, digamos, de paso que tienen los ministerios, quienes decidan qué es lo que se va a hacer, ¿no? Eso lo hemos venido viendo desde hace 20 años, ¿no? Porque, bueno, justamente por la relación que tenemos con los gremios, hemos venido monitoreando las tendencias, los virajes, los gustos de los ministros, su experiencia personal tratando de colocarla en la estructura orgánica del Estado. Y eso obviamente trae retraso porque generas un programa y el que viene lo elimina, ¿cierto? Y es justamente lo que hace unos días, un par de días, le decíamos al ministro Franke y al ministro Quispe, Iván Quispe de producción en la reunión que nos invitaron, le decíamos que había necesidad de estructurar una política pública que trascienda a las personas, ¿no? Y un poco en broma, diciéndole al ministro Quispe que cuando usted vaya a la presidencia del Consejo de Ministros, quien venga continúe la política pública que debe estar estructurada en favor del desarrollo de la micro y pequeña empresa para que ésta comience un proceso de crecimiento, que es lo que no hay, ¿no? Son capacitaciones, intervenciones para... que son ni siquiera paliativos, ¿no? Realmente creo yo de que ahí necesitamos trabajar muchísimo en estructurar políticas estables, públicas estables y que trascienda a las personas. Ahí si me permites, Daniel, te tomo la primicia que nos has dado, tú te has juntado con los dos ministros, tanto con el ministro de Economía como el ministro de la Producción, que entiendo yo, y ahí se han juntado. ¿Cómo ves el panorama, no? O sea, para todos los microempresarios que son el 90% del país de repente, o un poco más, menos, que nos están escuchando en regiones y son en esas regiones donde muchos de ellos votaron por el señor Castillo. ¿Cómo es el panorama? ¿Qué les espera a ellos? Porque les prometieron muchas cosas como lo ves tú ahorita, en este momento. Bueno, mira, yo hasta hace unas horas antes de la reunión con los señores ministros, teníamos una expectativa muy alta. Antes del inicio de la reunión, estuvimos con varios dirigentes de distintos sectores, como Aspan, Compiío Pantoja, Andrés Choi de los Bodegueros, Román Niudra de la plataforma de gremios OPI, y entre otros dirigentes, también estuvo Susana Saldaña. Teníamos una expectativa grande, pensábamos más bien que nosotros íbamos a recibir información de la definición de un plan en favor de la micro y pequeña empresa. Al final, pues, fuimos por la ni salimos tranquilados, porque realmente lo único que hicimos fue exponer, digamos, las necesidades o la visión que cada uno de los gremios tenía con relación a la problemática de la misma. El señor ministro de Economía, bueno, un poquito más desenvuelto, nos dijo, pues, que... Primero, que hizo un anuncio que le gustó mucho a Susana Saldaña, de que sí estaban trabajando el tema de la salvaguardia, así que lo iban a dar, definitivamente lo iban a dar. Y, con relación al tema tributario, nos dijo que no iba a haber flexibilidad, que se iban a mantener las políticas de estructura como estaba planteada, porque todos, hablamos casi al unísono, que era necesario dar un respiro, porque ya, obviamente, Sonata ha empezado su trabajo, pues, de, digamos, de estar atrás de los deudores tributarios. Que no somos, pues, gran empresa, ¿no? Ahí creo que hay un criterio equivocado, de que nosotros, pues, tenemos plata metida bajo el colchón, y no es así. Entonces, este, yo creo que no tienen ni la menor idea para dónde nos están llevando, y lo cual es muy lamentable, a casi quince días de gestión, no tengan la menor idea a dónde van, pues, se supone que tenían un plan de gobierno, que ya sabemos que no era plan de gobierno, y lo que elaboraron estos planes para la segunda vuelta, pues, me imagino que deben estar guardados en el cajón del que los elaboró, porque ni siquiera los sacaron para ponerlos en la mesa y conversarlos. Entonces, este, yo, lamentablemente, tengo que informarle a los empresarios a nivel nacional que nos espera una gran tarea para visibilizar a las MIPES, porque las MIPES, definitivamente, estamos totalmente fuera del radar de este gobierno, ¿no? Más bien un poco como que fastidiado el ministro con relación al tema de los fondos, que hay que bajar los, digamos, los requisitos, ¿no? Y, lamentablemente, pues, este, no ha habido una respuesta, no ha habido una propuesta. Esperemos, porque ellos han dicho, que cada 30 días nos vamos a reunir. Yo no sé si será cierto. Espero que sí. O de repente nos reuniremos con un funcionario de menor nivel. Y esperemos que dentro de 30 días, si es que siguen en el cargo, este, podamos escuchar algo interesante. Pero definitivamente, no hay nada. Interesante. ¿Y cómo crees que esto va a afectar, Daniel, al micro y pequeño empresario que nos escucha en regiones, este, que puede estar ahorita en el mercado, en su ferretería, en su panadería? O sea, ¿cómo puede afectar esto la esperanza que tenemos todos los peruanos de reactivarnos económicamente? O sea, ¿cómo ves, desde tu perspectiva, qué resultados se pueden dar? Bueno, mira, creo que tenemos que ir al Congreso. Ahí, ahí creo que vamos a tener que hacer la lucha para que se implementen políticas públicas, ¿no? Existe la necesidad de modernizar la ley 28.015, la ley que se dio en el 2002, ¿cierto? Que ha sido la ley que ha permanecido casi 20 años vigente, con algunas modificaciones, ¿cierto? Pero casi vigente, y la cual ha sido reformada. ¿Perdón? Te interrumpo, Daniel, pero para que sepan quienes nos escuchan, es la ley que define qué es una micro, qué es una pequeña y qué es una mediana empresa en base a la facturación que tienes al año, ¿no? Efectivamente. Así es. Además, es una ley de formalización y de promoción, pero de promoción no tiene nada. Es una ley de formalización que sí, muy buena, yo creo que ha servido muchísimo para la formalización, no tengo la menor duda de eso, pero no ha cumplido el labor de promoción, de crecimiento, ¿cierto? Muy poco ha habido ahí en el contenido de la norma. Creo que ya es necesario reformarla y sacar una norma de segundo piso y es sumamente importante en este momento porque nos encontramos frente a un gobierno pues que no tiene norte, no tiene la menor idea qué es lo que va a hacer con la misma pequeña empresa. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros los dirigentes y los empresarios en general? Bueno, tenemos que unirnos para comenzar a lograr fortalezas, no fortalezas para bloquear carreteras ni tomar notarios, no demostrar a este gobierno de que las cosas que dijo, porque ojo que Castillo tuvo varios caballitos de batalla, el primero fue que iba a comprar las deudas y que por tres años los emprendedores no iban a pagar impuestos. Bueno, comenzaremos a hacerles recordar esas promesas que están en los diarios, que están en los videos para que lo cumplan, ¿cierto? Porque él habló de eso y yo realmente creo de que todavía no hemos ido, bueno, en representación obviamente de las empresas que votaron por él a cobrar ese cheque de las dos promesas muy concretas que hizo en favor de la micro y pequeña empresa. Pero ahí, Daniel, yo tengo una pregunta, más que una pregunta, no preocupación, ¿sí? hace unos días el ministro de salud dijo algo que a mí me causó alerta, dijo, bueno, si hay que tomar medidas de volver a restricciones por el tema del contagio del COVID, se tendrán que hacer. No se sabe qué cosa quiere decir con eso, pero si la vacunación no está creciendo, ¿no? o está creciendo, pero paulatinamente y no están llegando las vacunas que todavía algunas han llegado, falta este proceso, se ha perdido un poco el miedo al tema de Sinopharm, bueno, más allá de eso, ¿qué va a pasar con las MIPES si es que tomamos otra vez horarios de restricción estrictos? Si otra vez regresamos los domingos de cuarentena, si regresamos que solamente hasta las nueve de la noche, siete de la noche, aforos mínimos, ¿qué se esperaría ahí? Bueno, mira, Gustavo, recuerda que nosotros en la época de Vizcarra y básicamente decíamos que todas las decisiones que se tomaban en el Ministerio de Salud eran parte de una estrategia ideológica, ¿cierto? O sea, inclusive el señor Matú, que ahora lamentablemente lo tenemos metido en el Ministerio de Producción, pues con esas ideas brillantes que tenía de mujer un día y el hombre el otro día era una cosa de locos, ¿cierto? Estaban experimentando con nosotros y destrozando la economía en general de todos, ¿no? La clase media sumamente afectada, las PYMES, bueno, es terrible lo que hicieron estos señores agarrándonos de conejido de indias para aplicar teorías medias raras que seguramente la van a seguir aplicando. Recuerda que esto tiene una lógica y no quiero escaparme de lo puntual. Tenemos a una congresista que quiere destruir la suspensión perfecta, ¿cierto? Lo cual pues es un absurdo, aparte que ya tiene una fecha de caducidad, ¿no? Que es una herramienta para que las empresas puedan subsistir. por otro lado, tenemos un ministro de economía que no tiene ningún interés de lanzar ningún tipo de salvavidas para la micro y pequeña empresa. No tiene interés, o sea, está clarísimo, lo hubiera dicho anteayer, no lo mencionó. Entonces, no tiene la menor idea. Entonces, ¿cuál es tu? Porque el tiempo desgraciadamente es tirano acá en la radio, pero, o sea, y creo que ha quedado claro que vamos a necesitar conversar contigo más, pero, pero, ¿cómo ves? O sea, fuera de lo político, ¿no? ¿Cómo tú crees que veas el tema económico hacia la MIPE? ¿Crees que va a ser una buena Navidad? Porque ya ahorita no hay otro proceso hasta la campaña navideña o de repente alguna festividad en algunas de las regiones que nos escuchan. ¿Cómo ves la perspectiva de crecimiento de una manera muy rápida y puntual? ¿Tú crees que va a ser positiva o negativa? Porque tenemos que irnos a corte en unos minutitos. Mira, hay sectores que van a definitivamente van a mantenerse y van a inclusive a mejorar, pero no todos los sectores están activados, porque la mirada también de este gobierno es que todas las mismas somos iguales. Y tú bien sabes, Fernando, de que tenemos la de servicios, restaurantes, etcétera, y no todas se están trabajando al mismo potencial, ¿cierto? Entonces, yo creo que muchos sectores sí van a tener una Navidad bien, bien oscura, ¿no? Y otros seguramente se van a ver beneficiados, pero el tema del dólar afecta y ese es otro factor de que hay que conversarlo y hay que ver cómo solucionamos ese problema. Perfecto. Listo. Perfecto, Daniel. Gustavo, no sé si tienes algo que agregar. No, agradecerte, Daniel, por el tiempo que le has dedicado y bueno, ya estás comprometido para unas próximas ediciones poder conversar de darle más tiempo a las MIPES, a las PYMES y darle más tiempo a este espacio que tienen ustedes para llegar también a las regiones del país y la gente pueda escuchar de primera mano de la persona de a pie que está sufriendo esta situación, el famoso El Pueblo, ¿ok? Que se escuche realmente y que se vea lo que está pasando. Muchísimas gracias, Daniel. Y nos vemos. Nosotros nos vamos a una pausa. Muchas gracias y nos vamos a una pausa y ya viene con nosotros Javier Bedoya de Negri y que nos cuente su nuevo partido político y ya nos contará en qué está. Hablemos de políticas públicas.